Hola y bienvenidos a este nuevo review de un mod que he creado que todavía tiene varios bugs y bueno se lo creé como especial a 500 suscriptores primero de nada añadimos 4 piedras preciosas haciendo un total de 5 contando la esmeralda, añade lambar que se extrae de la madera añade el zafiro, el rubi y el amatista que nosotros lo podemos encontrar en el nether bueno cuando calentamos madera de ambar nos dará ya la gema bueno y ahí tenemos las 4 gemas ahora seguimos con los minerales tenemos cobre y estaño que nos darán bronce tenemos la plata y el platino el uranio que nos dará plutonio bueno vamos a quitarlos como vemos nos darán así nos darán todas sus propias minerales a excepción del uranio pero bueno si calentamos uranio nos dará plutonio el cobre también lo tenemos el lingote calentándolo el estaño igual la plata igual el platino lo mismo y bueno y bueno las gemas y el uranio podemos obtenerlos de la misma forma dirán para que vamos a añadir mas bueno cada uno tiene sus distintas funciones añadiendo 4 nuevas armas herramientas y armaduras bueno primero de nada están en orden de mejor mas inutil claro que todas son mejores que las de hierro añadimos las de obsidiana añadimos las de platino que estas son igual de eficientes que las del diamante solo que estas son mas resistentes y estas menos resistentes las de la plata y las de bronce que son igual de eficaces que el hierro pero mas resistentes tambien nos añade petroleo que si lo calentamos nos dara combustible ademas de que tambien podemos ponerlo aqui asi es y lo mismo con el combustible bueno entonces digamos que ya lo tenemos todo bueno digamos ya quiero hacer un arma como son las armas necesitaremos palitos y para todas las armas de crafteo sera lo mismo agarramos obsidiana pues vamos a hacer obsidiana en este caso aqui tenemos un casco para todas para las todas sera lo mismo para la obsidiana para la plata y el platino que tambien podemos hacer esto el cuerpo y las pulcas ahora vamos con las herramientas tenemos aqui una espada que podemos convertir que podemos convertir en un hacha después en una asada en un pico y en una pala y y y y y nada mas que ya tenemos el de cubre y el estaño ponemos aqui y nos dara polvo de cubre ponemos aqui y nos dara polvo de estaño pero bueno el chiste es que necesitaremos los polvos de cubre y uno de estaño para que nos de el lingote de bronce bueno listo lo tenemos pero bueno tambien tenemos otro grafito especial se preguntaran para que entonces tenemos el tutonio el uranio el uranio el uranio bueno bueno vamos a enseñaros aqui bueno vamos a enseñaros aqui ok para que sirven el plutonio y el uranio porque no son como las gemas que son las muñas solo son estéticos, nos dará una bomba nuclear que lamentablemente no funciona, estos si tienen uso, con estos dos urán y plutonio podemos hacer una bomba nuclear, platino armas y armaduras, plata armas y armaduras, cubre y estaño, la verdad no sirven de mucho, pero si los convertimos en bronce podemos hacer armas y armaduras, mientras que estos cuatro son como la esmeralda, puro uso estético, bueno y el petróleo, bueno son combustible, bueno la verdad es que déjenme decirles que no funciona mucho, que la bomba nuclear no funciona, no se porque no explota y bueno esto ha sido todo, a ver si no me falta nada antes ambar, ambar, amatista, uranio, no creo que es, creo que si es todo y bueno, entonces eso es todo, si si, si hacen, si se generan los minerales, solo que hasta ahorita solo se me han generado en un nuevo mundo, pero como les digo esta bugueado, este árbol extraño es el que nos se acerca mucho porque, no entiendo por qué no está bien los efectos de colisión y bueno esto, ahora si, esto ha sido todo hasta la próxima y adiós y y y y y y y Gracias. Gracias. Gracias.